Saludos, y eso hace mucha gente, mucha, ya me están viendo feo, mucha gente se para acá, le toma fotos a la pirámide, hay que esperar un poquito a que se tomen foto, ya se van, ahí pasa, mucha gente se para aquí justo en donde estoy, mucha gente se para y este, se viene aquí a tomar la foto, y este, a ver, ayúdame a leer, ¿por qué no ven mi madre? Dice, hola night, saludos, ojalá, este, algún día se me hagan verte en persona, Mary Gonzalez, muchas gracias, la vio, dice, que están viendo el video, Arely Rojas, ay, qué pedo, qué pedo, no, 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 en va, y no estoy bien, Esa está cabrón Está cabrón Güey fue una cuartada Esto fue una cuartada No se vale que No se vale que hagan este tipo de cosas Y esto fue planeado porque Güey estoy muy Puta madre perdónenme pero estoy muy llena de rabia Porque la gente Nos citaron acá Y se me hizo raro que nos citaran acá Porque no es una zona concurrida Y todo Todo fue planeado Vean como dejaron Pasaron Nos aventaron tierra, harina Nos insultaron Esto está cabrón De verdad no se vale que hagan este tipo de cosas No estoy bien No se vale que hagan este tipo de cosas Y que no Que fuera a tener el respeto Y no se vale Que la gente siga abusando Insultar y decir puta Es que este tipo de cosas no se vale No Vean como dejaron eso Vean su Su desmadrito Vean nada más Pasaron, aventaron ¿Estás bien Isma? Es increíble lo que Es que Tengo mucho pinche coraje Hola Y todavía Y todavía Y todavía no salgo Vamos a cambiarnos Porque tenía una cita Me voy a tener que ir Una disculpa Porque Tengo una cita después de esto Y pues no puedo así ¿Verdad? Disculpenme Disculpenme Me voy a tener que ir a cambiar Y Lo agendamos en otro momento Una disculpa Y no se vale Uy me siento No se vale que hagan estas chingaderas Cuídense mucho por favor Y vean en qué En qué sociedad estamos Tampoco se vale Esto Una cosa es que yo permita La libertad de expresión Que me insulten Y que me digan puta Y de todo En redes sociales Pero esto Si hubiera venido conmigo ¿Qué? No se hace esto ¿Estás bien Isma? ¿Qué? Cuídense mucho Y no es culpa La gente que Que iba a venir Me tengo que ir